Entonces yo voy a, yo quiero iniciar este coloquio presentando al profesor Daniel Espinoza, que aquí tengo preparada su presentación, la voy leyendo para que lo conozcan. Daniel estudió Psicología en la Universidad de Antioquia, Colombia, es Máster en Psicoanálisis y Filosofía de la Cultura de la Universidad Complutense de Madrid, aunque dice que lo que hace ahora está un poco alejado del psicoanálisis, posee el grado de Magisterio y Doctorado en Psicoterapia de la Pontificia Universidad Católica de Chile en el año 2016. Fue allí donde yo conocí a Daniel, donde nos conocimos. En aquella época, nuestra primera reunión fue por temas de investigación en psicoterapia, específicamente en el marco de la implementación de un estudio que buscaba adaptar la intervención, una intervención tecnológica a pacientes con depresión. Fue nuestra primera versión de ascenso, que ha tenido un camino largo, pero esa fue la primera vez que nos juntamos. No sé si te acuerdas, Daniel, a ver algunos aspectos de ese primer intento. De hecho, Daniel lleva harto tiempo trabajando en temas de uso de tecnologías más ligados a los pacientes clínicos y se realizó tres pasantías de investigación en el Hospital Universitario de Heidelberg, Alemania, y por eso decía yo que los alemanes llegan más a tiempo, básicamente realizando investigación sobre la experiencia de los usuarios en intervenciones basadas en tecnología y mental health. Ha sido investigador de más de nueve proyectos sobre intervenciones tecnológicas, psicoterapia y adolescencia. Autor de más de dieciséis artículos sobre experiencia de usuario en temas de tecnología e intervenciones tecnológicas. Y hay un tema que nos une, investigación en psicoterapia y en adolescencia, con un foco en adolescencia. También cuenta con libros sobre temas de adolescencia y experiencia usuario. Actualmente, Daniel es docente de la Universidad CES de Medellín, Colombia, un lugar muy lindo, les puedo decir, hemos estado ahí y es una universidad muy linda. Viene a ser la versión UDB de Colombia. Exactamente. Es muy similar. Y entre sus múltiples funciones, porque es docente, investigador, pero además es el encargado del laboratorio de investigación clínica dentro de la universidad. Y hoy nos va a presentar, un poco anticipado por lo que les hablé, temas que tienen que ver con el uso de tecnología en intervenciones con adolescentes. Dice, desafíos en el proceso de implementación de intervenciones mediadas por internet en adolescente, la experiencia de cuida tu ánimo. El auditorio es todo tuyo, Daniel. Muchísimas gracias, Carola. Y bueno, un saludo para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y la idea, como el coloquio normalmente está dirigido a compartir y trabajar temas relacionados, entre otras líneas, con la adolescencia. Decidir como hacer un mapa de una experiencia muy larga, como Carola les contó, a veces el desarrollo y evolución apoyada en la investigación científica de este tipo de tecnologías y de intervenciones es muy largo. Desde el momento en que surge una idea o una necesidad, al momento en que uno puede decir que esa intervención está probada en un contexto específico, pueden pasar muchísimos años. Y detrás de eso hay un gran desafío. Y creo que he tenido la posibilidad de participar en algunos de esos desafíos. Uno fue el que mencionaba, Carola, ahora, que era censo, que era con adultos y para un programa muy distinto. Pero esta que les voy a compartir hoy es una historia muy larga que tiene que ver con un programa que implementamos en Chile y en Colombia llamado Cuida tu ánimo. Y Cuida tu ánimo, lo implementamos en Medellín, Colombia y en Santiago de Chile, pero yo les voy a compartir la experiencia y los resultados de acá, de Colombia. ¿Por qué? Porque precisamente siento que uno de los grandes aprendizajes, uno de los grandes desafíos que hemos tenido, ya se los iré ampliando, pero es el tema contextual. Ya Carola mencionaba que en algún momento hemos tenido la oportunidad de trabajar con la Universidad de Heidelberg y ellos de manera muy generosa nos han compartido algunos de sus productos, algunos de sus desarrollos. Nosotros hemos hecho investigaciones conjuntas, pero siento que especialmente en este tipo de investigaciones es que nos hemos dado cuenta de la necesidad que tienen las intervenciones de ser mucho más sensibles a contextos muy específicos. Incluso hubo un momento en que estábamos pensando, por invitación de la Universidad de Heidelberg, como hacer una experiencia de Cuida tu ánimo a nivel Latinoamérica. Pero lo que pudimos encontrar, de hecho en estos estudios, es que la forma de implementación, las condiciones de implementación de una ciudad a otra pueden variar muchísimo, incluso dentro de una misma ciudad. En ese momento hablábamos cómo había barrios que pasar de un barrio a otro muchas veces implicaba la modificación y la adaptación de ciertos elementos de las intervenciones. Entonces, considerando eso, les voy a compartir este recorrido tratando de hacer un zoom en los desafíos investigativos, contextuales y especialmente relacionados con el tema del trabajo con adolescentes. Entonces, para comenzar, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí sabemos y conocemos a nivel contextual que en la adolescencia, a nivel general, el tema de la depresión es un tema de alta relevancia en salud mental, porque a nivel epidemiológico tienen indicadores que implican un gran desafío para los profesionales y para las intervenciones en salud mental, pero también sabemos que en adolescentes la depresión tiene unas características diferenciales y además de eso, también afecta de manera significativa. A veces dividir depresión en general es difícil y mucho más en la adolescencia y como podemos ver en datos hasta la actualidad, la depresión y la ansiedad en la adolescencia realmente son temas de alto cuidado y que requieren intervenciones y que requieren intervenciones numerosas y que muchas veces el número de profesionales en salud que hay no pueden dar a base. Entonces, sumado a eso, existe una brecha muy identificada desde hace algunos años entre los adolescentes que realmente llegan a acceder a un servicio de salud mental y los que llegan a tener depresión. Claramente, hay muchos más que tienen depresión y que no llegan. Y por otro lado, entonces lo único que nos queda esta tarde apostarle a la prevención y a la identificación temprana de este tipo de problemáticas, porque sabemos que una problemática en salud mental intervenida a tiempo tiene un pronóstico muchísimo más favorable que una intervención en salud mental tardía. Considerando esto, hubo un momento en el Instituto Milenio en Depresión y Personalidad, articulados con algunos profesionales de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, de la Universidad César y de la Universidad Heidelberg, vimos la necesidad de tratar de ofrecer una intervención que nos ayudara a reducir esta brecha y nos permitiera identificar tempranamente adolescentes con depresión y además de eso, tratar de prevenir las manifestaciones tempranas de la depresión. Por esto, desarrollamos inicialmente una intervención llamada Cuida tu ánimo. Para construir esta intervención, ya les voy a ir contando de dónde sacamos, pero sacamos módulos tecnológicos y contenidos de otras intervenciones ya existentes y tratamos de hacer una recopilación de información sobre qué tipo de material podía ser más útil para el contexto latinoamericano. Posterior a eso, hicimos un estudio piloto en el que participaron dos colegios y ya les voy a ampliar un poco más esta información en la que estudiábamos básicamente el uso y la aceptación de esta intervención por parte de los adolescentes. A partir de ese estudio piloto, hicimos un refinamiento de la adaptación, unos cambios y unas transformaciones y después llevamos a cabo un ensayo clínico. Ya más adelante les contaré qué características tuvo. Este ensayo clínico se realizó en Colombia en ocho colegios y la idea era estimar la efectividad de la intervención. Entonces, ya algo les he mencionado, pero sabemos que la depresión en la adolescencia es una perturbación del estado del ánimo caracterizada por la presencia de un ánimo triste, vacío, irritable y que se asocia con graves consecuencias negativas, entre ellas la más negativa y compleja y que cada año va en crecimiento, el suicidio. La prevención e intervención temprana, la mayoría de ustedes sabe que básicamente la prevención busca reducir la incidencia, prevalencia y la recurrencia de los síntomas, en este caso de la depresión y la intervención temprana busca influir en las primeras etapas del proceso. Ustedes saben que hay una alta correlación entre la presencia de sintomatología subumbral de la depresión y la posterior consolidación de un cuadro depresivo y en esa medida una de las herramientas que más se ha utilizado para la intervención temprana es trabajar de manera universal con algunos jóvenes que presenten sintomatología subumbral. En el marco de esta lógica nosotros construimos Cuidado tu ánimo precisamente buscando llegar a esos jóvenes que presentaban una sintomatología mínima. Básicamente les puedo resumir la historia y la tradición del E-Mental Health que son los servicios de salud mental que se proporcionan a través de cualquier medio electrónico. Hay muchísimas tradiciones en el E-Mental Health. Hay intervenciones tecnológicas y tratamientos mediados por Internet. Sabemos que los tratamientos mediados por Internet es un profesional que a partir de una videoconferencia atiende a su paciente. Ese es un tipo de mediación tecnológica, pero hay otros tipos de mediaciones tecnológicas que es el desarrollo de plataformas web, aplicaciones, uso de la realidad virtual. Son programas completos que buscan en sí mismo ofrecer diferentes módulos para la prevención, tratamiento y seguimiento posterapia. Y que tienen como objetivo mejorar la atención en salud mental superando limitaciones específicas. Entonces, lo que hay que hacer en esa tradición es identificar un problema o un desafío específico en la atención y desarrollar y evaluar intervenciones en Internet para transformar esos desafíos o esos problemas. Nosotros lo que hicimos fue identificar lo que ya les había mencionado ahora y es que muchos jóvenes llegan a desarrollar una depresión y muy pocos de ellos acceden a una intervención en salud mental o a un servicio de psicoterapia posteriormente. Entonces, la idea era tratar de desarrollar una intervención que nos permitiera llegar a esos jóvenes cuando la depresión aún no estaba configurada en su totalidad. O sea, cuando se estaba presentando una sintomatología subumbral. Este tipo de intervenciones basadas en Internet desde hace muchos años, mucho antes de la pandemia, porque creo que la pandemia de alguna manera marcó un boom de intervenciones con mediación tecnológica. Pero mucho antes, casi desde los años 70, hay desarrollo de intervenciones psicológicas mediadas por chat, mediadas, casi que cada intervención, cada tecnología que se va desarrollando va teniendo un uso en diferentes áreas. Y en psicología y en psicología y en psicología no ha sido la excepción y hemos tenido diferentes recursos tecnológicos que nos apoyan no solo para la comunicación entre profesionales, para el acompañamiento de casos, sino para la comunicación directa entre el profesional y familias, pacientes, diferentes escenarios clínicos. Entonces, este tipo de intervenciones han mostrado ser fiables, seguras, algunas de ellas de fácil uso, algunas de ellas han demostrado ser eficaces, costo efectivas, viables en ambientes naturales. Y desde antes de la pandemia, siempre ha existido la idea de que pueden ser una alternativa útil para la prevención en salud mental. El gran desafío que hemos tenido y del cual también ha hecho parte la profesora Carola Pérez es que una cosa es lo que dice la evidencia científica sobre la utilidad, aceptación, facilidad de uso y eficacia de este tipo de intervenciones en países desarrollados versus países no desarrollados, en los cuales la evidencia científica en los cuales la evidencia científica es muchísimo menor y además de eso, en los cuales nos ha tocado incluso en congresos internacionales hacer mesas de trabajo para analizar los pobres resultados que en nuestros contextos naturales latinoamericanos muestran este tipo de intervenciones en diferentes poblaciones. Además de esto, numerosos autores han señalado los desafíos que implica la implementación de una mediación tecnológica en una intervención psicológica. Por un lado, por un lado, por la escasa formación en el entrenamiento de los psicólogos, que de hecho yo tenía la sensación de que esto podría cambiar de manera dramática a partir de la pandemia y es probable que haya cambiado la percepción de los profesionales en salud, de la utilidad de la utilidad de las tecnologías para intervenir, eso cambió claramente de manera significativa, pero por otro lado, el desarrollo de espacios de formación y entrenamiento específicos en el uso de intervenciones mediadas por la tecnología no ha crecido en la medida de la necesidad. Entonces, lo que nos correspondió a muchos de nosotros como profesionales en la pandemia fue adaptarnos de manera forzosa, tratar de conocer algunos fundamentos básicos de telepsicología y empezar a realizar de alguna manera, de manera intuitiva, el uso de la mediación tecnológica. Por otro lado, la apropiación de las tecnologías como herramientas para las intervenciones, por parte incluso de los usuarios, todavía existen al día de hoy, incluso habiendo pasado por la pandemia, algunas resistencias o algunas sensaciones de que las intervenciones tecnológicas pueden ser de otro nivel, no tan valioso o no tan importante como, y bueno, también hay una cosa clara, hay ciertos tipos de intervenciones con las cuales nos afiliamos, que nos gustan más y que nos gustan menos, y claramente hay un tipo de usuarios de las intervenciones en salud mental que tienden a aceptar menos las intervenciones tecnológicas, eso se vuelve un desafío, los riesgos a nivel ético y en términos de confidencialidad, los malentendidos vinculados a fallos en la comunicación que se puede producir en la mediación tecnológica. Yo creo que hay un punto en el cual las intervenciones tecnológicas heredan un desafío que tenemos en las intervenciones en salud mental en general, y es que en las intervenciones en salud mental tenemos altas tasas de abandono después de las primeras sesiones, y esto se ha demostrado a nivel empírico en muchísimos ambientes, y este tipo de intervenciones tecnológicas también tienden a tener altas tasas de abandono. Otro de los grandes desafíos reportados por la literatura es la identificación y gestión oportuna de la crisis, porque muchas veces, y ya les iré contando experiencias relacionadas con Cuidad tu Ánimo específicamente, pero durante la implementación de los diferentes estudios de Cuidad tu Ánimo, pocas alarmas de riesgo activaron los mismos adolescentes, y normalmente se activaron un 31 de diciembre a las 11 de la noche, en horarios muy extremos, que implicaba que un profesional estuviera al tanto en momentos en que normalmente los profesionales en salud mental no estamos trabajando. Entonces, uno de los grandes desafíos, porque esto representa un costo mucho mayor, si se quiere hacer un seguimiento y una identificación de la crisis y el riesgo, más sincrónico es tener profesionales, incluso en horarios extremos, que es donde tienden a aparecer en mayor medida las crisis, y finalmente conseguir una tecnología adecuada y pertinente para brindar el apoyo psicológico oportuno, lo cual no es tan sencillo, porque como todos sabemos, la tecnología va variando y va evolucionando mucho, y entonces podríamos ver cómo cuando uno desarrolla una tecnología basada en correos electrónicos, los jóvenes no utilizan ya correos electrónicos, entonces toca ir de alguna manera reinventando la intervención a la medida de la evolución tecnológica, y teniendo una intervención lo suficientemente amplia para que cobije como las nuevas tendencias tecnológicas, pero no deje atrás las personas que no tienen acceso a esa tecnología de punta, porque entonces lo que nos llegó a pasar en muchos escenarios era, o que muchos jóvenes ya tenían una tecnología tan avanzada, que realmente, por ejemplo, el correo electrónico era algo muy antiguo y no usado, pero también llegábamos a un cierto nivel de tecnología, por ejemplo, una aplicación que muchos jóvenes en los contextos en los cuales implementamos la intervención no tenían un smartphone, o tenían un smartphone con muy baja capacidad de memoria, y que claramente no iban a utilizar parte de la poca memoria que tenían en el uso de una aplicación tecnológica para prevenir la depresión. Entonces, de alguna manera es un desafío para poder llegar a todos los jóvenes, tener una tecnología que sea apropiada para todos. Considerando esto, teniendo esto como base, como antecedentes teóricos, comenzamos el proceso, como ahorita les decía, surge como esta inquietud en investigadores en psicoterapia, en la psiquiatra, en Bania Martínez, que trabaja en la Universidad de Chile, en Marcus Messner y Stephanie Bauer en la Universidad de Heidelberg. Yo estaba en ese momento allá en Chile, pero con la idea de regresar a Colombia a realizar mi vida profesional acá y académica. Y en ese momento vemos esa necesidad de una intervención que nos ayudara a cerrar esa brecha entre los jóvenes que llegan a un servicio de atención psicológica y los que realmente pueden estar sufriendo sintomatologías depresivas. Y ahí teníamos algunos insumos ya desarrollados. Entonces, por ejemplo, Bania Martínez había desarrollado en su doctorado en la Católica de Chile una intervención cognitivo-conductual llamada Yo Pienso, Siento, Actúo, Mejor y en ese momento esa intervención había mostrado ciertas limitaciones para su diseminación, entre otras cosas porque era una intervención que tenía herramientas para el desarrollo de la resolución de problemas, regulación de emociones, pero eran cartillas en esa época y la diseminación en diferentes instituciones educativas era mucho más costosa y compleja. Por otro lado, teníamos los amigos de Alemania que habían desarrollado un proyecto llamado Proyut y Proyut era una plataforma tecnológica que ofrecía un seguimiento y una identificación de riesgo en jóvenes alemanes y que había funcionado muy bien. Sumado a esto, desarrollamos un nuevo material basado en lo que en ese momento consideramos que podría ser útil para los adolescentes y empezamos a desarrollar una nueva versión de esta intervención adaptada a las condiciones latinoamericanas. Entonces empezamos a buscar literatura y evidencia sobre qué tipo de intervenciones eran útiles y cercanas para los adolescentes en Latinoamérica. Empezamos a desarrollar un diseño, una adaptación preliminar a los módulos de Proyut y a los contenidos de yo siento, actúo y actúo mejor, pienso, siento y actúo mejor. Y finalmente realizamos una primera versión y capacitamos un personal para poder empezar a realizar una versión piloto. Esta versión inicial, así lucía en esta primera, así lucía nuestra primera versión de Cuidato Únimo. Cuando ya la teníamos, entonces Cuidato Únimo se estructuró como un programa para prevenir e intervenir tempranamente la depresión a adolescentes, lo desarrollamos psicólogos y psiquiatras y básicamente nosotros en una página web, en una plataforma ofrecíamos y entregábamos diferentes módulos. Información psicoeducativa sobre la depresión, la resolución de problemas, estrategias para pensar positivo. Casi todo el módulo de información estaba muy basada en las intervenciones que han mostrado ser eficaces con adolescentes a nivel cognitivo-conductual. Además de eso, ofrecíamos en ese momento un módulo de noticias sobre salud mental, hábitos de vida saludable, etcétera, foros sobre discusión de temas que propusieron a los mismos adolescentes, un módulo de emergencia que ofrecía de manera individualizada a los adolescentes planes de crisis o de autocuidado, un monitoreo, que ahora se los voy a explicar de manera un poco más detenida, pero era a los adolescentes les llegaba en ese momento un correo electrónico y en este correo electrónico les pasábamos las preguntas del PHQ-3 y dependiendo de la manera como respondían el PHQ-3, de manera automática recibían una retroalimentación dependiendo de sus respuestas y sus respuestas mencionaban que tenían una sintomatología significativa, se les invitaba a buscar ayuda de manera presencial y llegaba una alarma a nosotros que ellos sabían que se activaba. Si había algo de sintomatología pero no problemática, entonces se daban algunas recomendaciones de hábitos de vida saludables y si no había ninguna sintomatología mínima o ausente, entonces lo que se hacía era tratar de reforzar algunas conductas saludables también. Y finalmente, el módulo más personalizado que tenía Cuyatuanin era el chat, que era un contacto que ellos podían tener con profesionales, no para efectos del desarrollo de una psicoterapia, por ejemplo, sino para un apoyo y una consejería básica, para determinar si se requería ir donde un profesional, un apoyo más especializado, para dar consejos específicos sobre la forma de uso del programa, etc. Este era el módulo más personalizado que tenía la intervención. Finalmente, ya pasamos a este primer momento del estudio piloto en donde, como algunos de ustedes saben, cuando uno va a desarrollar una intervención en el estudio piloto, los objetivos centrales son estudiar y entender el uso y la aceptación de esa intervención. Entonces, empezamos a evaluar el uso y la aceptabilidad y hacer una estimación inicial del efecto con dos colegios. Este diseño fue muy similar al que se realizó en Santiago de Chile. Nos separamos en términos de diseño en la segunda fase, pero en este fue muy similar, invitamos a jóvenes de dos colegios públicos de Antioquia, que es la región a la que pertenece la ciudad de Medellín, entre sexto y décimo grado de secundaria, que aquí en Colombia estudiamos 11 años y los numeramos de 1 a 11. Listo, porque sé que el conteo en Chile es distinto. Entonces, numerándolos de esos 11 años que estudiamos en primaria y secundaria, sexto y décimo pertenecen a lo que aquí llamamos secundaria. Y seleccionamos colegios que tuvieran acceso a internet, servicio de psicología por si identificábamos riesgo en algunos de los jóvenes y excluíamos del estudio a los pacientes que reportaran en los cuestionarios algo de riesgo o ideación suicida. Y a estos adolescentes los enviábamos directamente a ser atendidos cara a cara por el psicólogo de la institución. Y también excluíamos de este estudio a los que estuvieran en un tratamiento con fármacos o con psiquiatría con antidepresivos. Entonces, esta es más o menos la distribución. Invitamos en uno de los colegios a 222 adolescentes. En el otro, la invitación tuvo que ser mucho mayor porque la tasa de reclutamiento fue mucho más baja en el grupo control. Y que de hecho esto fue un asunto particular porque ustedes saben que cuando uno va a trabajar con grupo control en intervenciones psicológicas es muy difícil trabajar, cegar la intervención. Pues si dijimos que una iba a ser, porque en este caso el grupo control iba a ser una lista de espera, entonces las personas que entraban en este colegio, el grupo control, de alguna manera debían esperar un cierto tiempo. Y es muy particular porque en ese mismo colegio los procesos de reclutamiento se demoraban mucho más, fue desafiante, fue difícil, pero finalmente logramos tener una tasa significativa para poder hacer una comparación final. Utilizamos los instrumentos que esperábamos utilizar en el estudio posterior, también para mirar cómo funcionaban, si eran aceptados también, utilizados de manera oportuna por los adolescentes. Y además de eso, en la fase final teníamos una escala de aceptabilidad, una entrevista grupal y otras medidas que nos permitían ver el nivel de uso en términos de número de clics que los adolescentes hacían en el programa y el número de monitoreos respondidos por los adolescentes. Entonces creo que es importante para los que ya han realizado o para los que deseen en algún momento realizar investigaciones de experiencia de usuario o investigaciones con temas tecnológicos, no solo tener medidas que consideren las variables psicológicas, sino medidas que permitan ver primero la experiencia de usuario que vendrían siendo la aceptabilidad y la usabilidad y por otro lado el tema del funcionamiento de la plataforma. Considerando esto, los resultados de este pilotaje en general la implementación fue una implementación apropiada, pero empezamos a ver un comportamiento muy similar a otros estudios que hemos realizado en Chile y que hemos realizado en Latinoamérica. Y es que nosotros sentíamos que, por ejemplo, en Ascenso, que fue el proyecto del que hablaba Carola al comienzo, quizás podría no ser muy usado porque eran adultos, pero decíamos, los jóvenes se van a sentir mucho más identificados y cercanos con cuidado ánimo. Y no, vimos en este tema del uso básicamente el mismo comportamiento que veíamos en Ascenso y es un muy bajo nivel de uso y mientras más personalizada era el módulo, menos uso de él se hacía. Entonces, por ejemplo, muy poco uso del chat y de la reserva de citas en chat. Algún uso de módulos así generales, jóvenes que entraban a los módulos informativos, pero como ustedes pueden ver acá, los módulos informativos tuvieron un uso moderado, digámoslo así, pero los módulos de apoyo básicamente pues muy pocos adolescentes realmente accedieron a ellos. y una de las paradojas en estos resultados es que cuando veíamos ya el reporte de uso de los jóvenes, nosotros les preguntábamos cómo les había ido con su uso, qué partes del programa habían usado, el reporte de uso que ellos nos hicieron era relativamente alta y el uso reportado por la plataforma es muy bajo. Esto también nos lleva a otra cosa que posteriormente la vamos a discutir en profundidad, pero el asunto es que muchos de los jóvenes que participaron en Cuida tu ánimo sentían que parte de la intervención Cuida tu ánimo eran todos los procedimientos que no eran de la intervención propiamente sino que eran investigativos. Entonces para ellos el hecho de que fuéramos los invitáramos los sacáramos algunos de ellos del salón firmaran el consentimiento informado tenerle que llevar este consentimiento informado a sus familias etcétera muchos de estos procedimientos que para nosotros no eran la intervención sino que eran parte de las medidas de la investigación por ellos fueron reportados como si ellos hubieran participado propiamente en la intervención y esto pasó en este estudio y en el posterior entonces creo que eso fue interesante y en este primer punto encontramos frente al tema del uso que muchos de los adolescentes reportaban que no yo no estuve mal entonces por eso no la usé como que se perdía la dimensión de que era una intervención preventiva o identificación temprana sino que ellos sentían que si ellos iban a usar un servicio psicológico debía ser cuando fuera necesario no de manera preventiva y eso llevó a que algunos se desconectaran de la idea de la página y de hecho la olvidaran generalmente en estos estudios hemos visto como las tasas de uso son muy bajas y las tasas de aceptación son muy altas porque entonces cuando vemos acá los adolescentes que reportaron tener niveles importantes de insatisfacción con la plataforma fueron muy pocos y en términos de aceptabilidad ellos señalaban que era una muy buena información que era útil que les gustaba mucho todo el proceso cuando los investigadores íbamos a los salones los invitábamos hablábamos con ellos hablábamos sobre la depresión que eso les generaba seguridad confianza y con cierto interés a algunos de ellos por pertenecer al programa aún así cuando les preguntábamos sobre el bajo uso ellos decían que de pronto los chats no estaban tan adecuados a sus horarios que había información muy general y que en términos generales querían como videos y contenidos mucho más diversos y atractivos y una de las cosas que nos van a acompañar hasta el final y que creo que es uno de los grandes desafíos investigativos de este tipo de estudios es el tema de de los cuestionarios que debemos pasar al inicio y al final de cada una de estas investigaciones porque si hay algo que los jóvenes en todos los momentos de la intervención reprocharon sintieron que era incómodo que era repetitivo que no era útil era el tema de 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 las medidas iniciales y finales que se hicieron a nivel investigativo entonces esto lo señalaban siempre como un aspecto negativo en términos de las recomendaciones ellos nos dicen aumentar el tema juegos y para todos los que saben de tecnologías saben que cuando uno le hablan de juegos ya eso implica mayor complejidad a la hora de programar mayor mayores costos y además de eso más información más contenido contenidos más didácticos y dinámicos entonces a partir de esto dijimos bueno tenemos que a la medida del usuario a la medida del adolescente empezar a desarrollar videos más cortos más cercanos a lo que ellos ven en redes sociales invitando personas que ellos conozcan para que los motiven al uso de la plataforma y bueno a partir de eso ya les diré qué transformaciones hicimos en los resultados de estimación del efecto encontramos que aunque el tamaño de la muestra en el estudio piloto era pequeño encontrábamos diferencias estadísticamente significativas al menos en sintomatología depresiva en el grupo cuida tu ánimo y en la lista de espera lo cual para nosotros fue esperanzador con miras al tema del ensayo clínico lo que encontramos acá era un bajo uso aceptación alta un mayor reporte de uso que el uso real que ya se los había mencionado el trabajar en métodos persuasivos y de recompensas para que los adolescentes entraran mucho más a la plataforma generar un contenido más interactivo dinámico la solicitud de módulos espacios un poco más personalizados nos movimos en esta gran paradoja hasta el día de hoy es muy frecuente y es que los adolescentes decían que lo más útil era el chat pero lo menos usado fue el chat entonces no necesariamente lo que para los adolescentes es lo más útil era lo que más utilizaban y también la necesidad de los adolescentes de sentirse parte de ser parte de lo cual era complejo era complejo porque todos sabemos que por las restricciones de confidencialidad que tenemos en la investigación pues por ejemplo no podíamos compartir ni en las redes ni en los espacios de Pia Tu Ánimo imágenes de los mismos adolescentes de los colegios en donde los adolescentes estuvieran y ellos en muchos espacios nos decían eso era como que queremos ver allí las fotos de nosotros con quien estamos interactuando quienes somos y muchos de estos elementos por las características de la investigación no los podíamos realizar y aquí entonces había una brecha entre la investigación y la práctica en la atención un asunto ahí entre el potencial de este tipo de intervenciones y el alcance real desafíos en términos de seguridad de privacidad de asuntos legales de costo de infraestructura o sea ya desde aquí estábamos viendo algunos de los desafíos que les he mencionado previamente ahora sí dijimos bueno transformemos el programa pasemos de una plataforma en la que habían muchos textos a más imágenes y dinamismo módulos más individuales dejemos de lado el correo electrónico y que el seguimiento y el monitoreo pueda llegar de otra manera mayor contenido más lúdico historias más cercanas a los jóvenes de hecho incluimos canciones hechas por los jóvenes material historias hechas por los jóvenes y anonimizadas videos más reflexivos y menos informativos porque en la primera parte eran como que la depresión pues como temas muy informativos y los adolescentes nos dijeron no queremos algo más reflexivo entonces tratamos de cambiarle el poco y el tono a este tipo de videos textos cortos hipervínculos imágenes aumento de horarios en los chat espacios fijos mensuales de chat grupal preguntas abiertas en los monitoreos porque en el primero solo estaban las tres preguntas del PHQ3 y ya retroalimentaciones con imágenes tipo meme entonces ya no solo les poníamos una imagencita que dice nos alegra que estén muy bien sino una imagen que generara algo lúdico tipo meme y además fortalecimos los espacios presenciales en los colegios y vamos y realizábamos stands entonces de alguna manera la página cambió completamente como les decía por ejemplo el PHQ3 tenía ya preguntas abiertas miren que en el contenido que ofrecíamos ya no solo había información psicoeducativa sino también saludo por ejemplo aquí Pasabordo es un grupo de pop relativamente conocido aquí en Colombia por ejemplo aquí Eduardo Luis es un narrador de fútbol muy conocido por los jóvenes entonces empezamos a contactar personas que pudieran persuadir más a los adolescentes de entrar empezamos a desarrollar otro tipo de videos con otro tipo de gráficas otro tipo de guiones que de hecho los diseñadores con los que construimos este material con ellos fuimos a los colegios y los videos fueron construidos temáticamente y narrativamente con los mismos adolescentes entonces ya que había un proceso mucho más top down que una idea de qué información requieren los jóvenes y en este proceso los líderes aquí pues en Chile y en Colombia fuimos Bania Mauricio Fernández de la Universidad de Antioquia y yo y aquí pertenecían ya todos los profesionales que en su momento trabajaron en el proyecto considerando que ya teníamos una versión que podía ser más cercana a lo que los adolescentes podían estar esperando realizamos la segunda fase que fue el ensayo clínico en donde acá en Colombia utilizamos ocho colegios de estos ocho colegios tomamos la decisión por la gran diversidad que había en las condiciones de los colegios de no dividir como en Chile por ejemplo se dividieron cuatro colegios grupo activo cuatro colegios grupo control sino que aquí lo que hicimos fue dentro de los mismos colegios seleccionar algunos grupos aleatoriamente y seleccionándolos por nivel seleccionar algunos grupos activos y algunos grupos control dentro de cada uno de los de los colegios y ya el objetivo era realizar un ensayo clínico para ver la efectividad de Cuidad tu Ánimo para esto invitamos cuatro mil cuatrocientos treinta y siete adolescentes de los cuales por diferentes razones fueron excluidos trescientos veinte y yo yo aquí les voy a contar algo que al final vuelvo y recalco pero yo sí siento que una de las grandes barreras para el acceso a la intervención en sí misma como ustedes pueden ver del primer cuadro de reclutamiento al segundo hay un salto grande porque de los cuatro mil cuatrocientos treinta y siete adolescentes invitados mil quinientos sesenta aceptaron pero de esos que aceptaron participar como por normatividad en Colombia tenemos que aplicar una prueba de razonamiento y lógica previa a en ese proceso hay muchos adolescentes que no les interesa hacer una prueba de razonamiento y lógica que exige la normatividad colombiana para invitar a cualquier niño o adolescente a cualquier estudio de cualquier área además de eso obviamente tienen que firmar el consentimiento los padres de familia o los acudientes del menor y en este salto de que acudientes enviaron el consentimiento al colegio pasamos de mil quinientos sesenta adolescentes que aceptaron y que pasaron la prueba de razonamiento y lógica a novecientos cuarenta y siete adolescentes que cumplieron los requerimientos éticos y de estos adolescentes trescientos veinte fueron excluidos por síntomas depresivos significativos por ideación suicida por las mismas razones de los criterios de inclusión y exclusión que ya les había mencionado anteriormente estos adolescentes pertenecían a ciento veintidós grupos dentro de los colegios y estos grupos fueron divididos en dos de esos grupos trescientos dieciséis adolescentes terminaron en el grupo de intervención que recibían la intervención que era tu ánimo y trescientos once ya no entraban a una lista de espera sino que precisamente por algunas de las limitaciones que les mencioné en el estudio piloto con la dificultad con los horarios de las instituciones con la percepción de lo que era una lista de espera algunos colegios lo que nos propusieron fue por favor no le podemos dar a unos algo y a otros ponerlos a esperar sino más bien demoler dos cosas distintas nos sentamos nos reunimos con los investigadores de Chile con los de Alemania vimos pros contras veíamos muchos contras pero finalmente tomamos la decisión de hacer con la intervención dos dos talleres que no tenían que ver con salud mental propiamente sino dos talleres por ejemplo sobre elementos académicos y técnicas de estudio cosas de ese tipo y a los otros si directamente recibió una intervención dirigida al tema de presión hicimos un seguimiento uno a los ocho meses y un seguimiento dos a los doce meses y dentro de estas personas que entraron al estudio podemos ver una distribución muy importante de que dentro de todos los jóvenes que entraron al segundo estudio había 15% que fueron excluidos con sintomatología severa 18% con sintomatología depresiva moderada 31% con sintomatología mínima y 36% con sintomatología leve los de sintomatología severa y moderada fueron excluidos del estudio y solo incluimos estos dos esto nos llama la atención igual por eso lo compartimos y nos llama la atención también la alta presencia de adhesión suicida y de síntomas ansiosos ya cuando comparamos los dos grupos vemos que en términos generales aunque en el grupo dos quedó un poquito más alto en términos descriptivos la sintomatología depresiva en general son grupos muy equilibrados en cada una de las variables que midió el estudio y cuando llegamos a los resultados finales vemos que aunque se produce un cambio estadísticamente significativo entre el momento uno y el momento dos en términos de la depresión entre el momento uno y momento dos no se encuentra diferencia entre grupo uno grupo dos además de eso en síntomas ansiosos salud y bienestar y estigma personal no encontramos diferencias estadísticamente significativas ni entre momentos ni entre grupos finalmente ya cuando uno se pone como esos eran los resultados principales ¿cierto? variable principal y variable secundaria y cuando uno se pone a hacer lo que algunos estadísticos llamarían gimnasia estadística para ver si uno encuentra alguna cosa en algún lado pero ya obviamente no como un resultado central ni siquiera encontrábamos pues encontramos una relativa diferencia entre los que en el grupo activo entre los que más usaron y los que menos usaron la intervención y dentro de los que más usaron la intervención había una mayor presencia de sintomatología depresiva y cuando lo analizamos aquí en las correlaciones si podemos ver de manera significativa pero muy baja una cierta tendencia a que los adolescentes que tenían un poquito más de síntomas depresivos y ansiosos tendían a usar más el el cuidad tu ánimo y los que tenían menores niveles de salud y bienestar o en este caso mayores niveles de salud y bienestar y mayores niveles de estigma utilizaban menos cuidad tu ánimo obviamente en este estudio más grande también tomamos medidas de uso y aceptabilidad y se repite algo muy similar a lo que habíamos encontrado en el estudio pequeño en donde las tasas de uso tienden a ser relativamente un poco más altas que en el estudio anterior pero no significativamente más altas en comparación con el estudio anterior y cuando veía y la aceptabilidad en términos generales es muy alta además de esto el uso de los elementos más personalizados como el chat fue relativamente bajo pues porque estamos hablando que chats realizados durante toda la intervención solamente fueron 11 pero lo que sí puede ver uno ya en términos como descriptivos es que si identificamos estos 11 adolescentes y les hacemos un seguimiento por ejemplo en términos de síntomas depresivos estos adolescentes que pudieron acceder y se les hizo un seguimiento más específico porque accedieron al chat parece que terminaron tienden a terminar la intervención mucho mejor que como salieron al final ya este estudio grande también pudimos hacer una pequeña entrevista cualitativa a algunos de los participantes que más y que menos usaron la plataforma y obviamente encontramos una una posición muy contradictoria entre los adolescentes porque pues muchos de ellos lo valoran positivamente consideran que el apoyo y las estrategias son muy buenos que les gusta el acompañamiento de los psicólogos especialmente valoran las actividades presenciales las recompensas que en algunas de las actividades presenciales les daban obviamente con los adolescentes reportan muchos de ellos que les encantaban las actividades porque entre otras cosas por normatividad de las instituciones no podíamos hacer las las actividades por fuera del horario del colegio y eso implicaba que muchos de ellos pues salían de clase y eso es uno de los elementos que más valoraban de la intervención y muchos otros adolescentes señalan que sentían que el acompañamiento no fue suficientemente constante porque nosotros aunque ellos accedían a la plataforma en cualquier momento nosotros íbamos a las instituciones educativas durante 12 meses de manera mensual aproximadamente a realizar actividades y ellos sentían que una vez al mes era demasiado poco incluso eso fue una cosa que agregamos con relación al estudio piloto porque en el estudio piloto nosotros dejamos la intervención y nos íbamos y volvíamos a los cuatro meses y dijimos no, parece que para que los adolescentes recuerden tenemos que ir buscarlos hacer stands hacer actividades mucho más presenciales y personalizadas pero incluso la percepción de ellos frente a esta distancia del del cada mes era muy baja y finalmente en esta parte muchos adolescentes son muy duros utilizan la palabra tediosas para el tema de las preguntas y toda la parte que les mencionaba ahorita de la de la investigación que implicaba datos sociodemográficos variables psicológicas muchas preguntas que para ellos terminaban siendo repetitivas y y generaban tedio también en esta fase final hicimos ya una entrevista a los psicólogos de los colegios y nos llama la atención porque en términos generales pues la perspectiva del adulto psicólogo es muy distinta a la perspectiva del adolescente obviamente y que creo que esto es uno de los grandes desafíos de pensar intervenciones para el adolescente porque a veces el adulto no sabe muy bien cómo llegar al adolescente ni cómo puede necesitar una intervención el adolescente pero también lo que pudimos ver en otro escenario es que ni siquiera los mismos adolescentes podían darnos cuenta de qué características tendría que tener la intervención porque muchos de ellos lo que les decíamos de las paradojas muchos de ellos decían nos encantan los chat pero no los utilizamos nos encantan este tipo de contenidos pero no accedían a ellos entonces de alguna manera esto se vuelve un reto especialmente con adolescentes un reto del desarrollo y una intervención infinita en donde todo el tiempo uno está como tratando de acercarse a lo que puede ser más útil para ellos pero que en última siempre va a tener una distancia y una limitación entonces de parte de los profesionales lo que sentían que era importante corregir era como les decía en su momento el uso de los correos electrónicos y quizás algunos de ellos también señalan que eran pocos espacios presenciales y las recomendaciones que hacen los psicólogos es incluir otros actores como maestros y familia que de hecho en la segunda fase nosotros incluimos maestros también pero ya les voy a compartir algunos de los desafíos más presencialidad constancia intensidad fortalecer la retroalimentación hacer muchísima publicidad aunque valoran muchísimo cuando ya nos reuníamos con los psicólogos a evaluar ellos sentían hubo cuatro, cinco, seis casos en los colegios en donde aparece un joven viernes a las once de la noche activando una alarma y diciendo me quiero morir y esta alarma le llega a una de las profesionales de Piedad Tu Ánimo esta profesional inmediatamente se contacta con el psicólogo del colegio porque esa era la ruta que teníamos este psicólogo del colegio se contacta al día siguiente en la mañana con la familia la familia puede hablar con este adolescente llevarlo al sistema de salud y un adolescente que realmente y varios adolescentes tenemos más o menos cinco casi que casos para estudio de caso en donde claramente los adolescentes hicieron uso activo de la plataforma y podemos encontrar un riesgo alto en ellos y pudieron ser atendidos en los servicios de salud entonces cuando uno mira en términos cualitativos de seiscientas personas aproximadamente que participaron en este estudio pudimos encontrar más o menos un diez por ciento de adolescentes que terminaron yendo a los servicios de psicología de las instituciones y además cinco adolescentes que fueron remitidos al sistema de salud para ser atendidos porque estaban en alto riesgo uno dice en esos términos el programa puede llegar a ser útil para esa identificación del riesgo de ciertos adolescentes el tema es que las medidas del ensayo clínico no apuntaban a eso sino que apuntaban a otro tipo de outcome y en esa medida uno tendría que decir hombre para lo que medimos en su momento no era efectivo pero algunos casos nos muestran que si podría tener una gran utilidad en términos de detección temprana de ciertos casos en riesgo y claramente implica un aumento en el canal de comunicación y aumento en la percepción de redes de apoyo o sea como que los adolescentes sentían que tenemos más espacios con los que podemos contar y eso lo vivían los psicólogos como algo positivo ya como opiniones personales creen que intervenir con tecnología y más en adolescentes es algo positivo que fue útil y que la página para muchos de ellos era animada y no aburría entonces como conclusiones centrales ya para irme al tema de los desafíos rápidamente en nuestro contexto colombiano antioqueño Medellín Colombia no podemos atribuir un efecto a cuidado ánimo en términos de la reducción de sintomatología subumbral a nivel depresivo pero tenemos y tenemos bajo uso de este tipo de intervenciones pero una alta aceptabilidad por parte de adolescentes y por parte de psicólogos ahí hay algunos desafíos como en el nivel de la y tengo que aclarar que la apuesta de este proyecto aquí en Medellín fue realizarlo en colegios públicos lo cual implica una alta complejidad a nivel social barrios con altos índices de violencia y eso también pudo llevar a que quizás los resultados no fueran los esperados porque el acceso al internet las necesidades a nivel socio psicológico eran otras y además de eso el acceso a tecnologías era un poco más limitado pero de alguna manera como también dentro de muchas de las líneas de e-mental health se dice que uno de los objetivos de e-mental health es cerrar la brecha entre los que menos tienen acceso a los servicios y los que más tienen acceso la apuesta era precisamente mirar si en estos espacios en donde había menos acceso a este tipo de intervenciones estas intervenciones eran útiles que ahí encontramos otra gran paradoja el tema del contexto de la intervención es un tema a pensar y que ya más adelantico les voy a mencionar algunos de los desafíos que se desprenden de acá y obviamente uno de los grandes conclusiones es cómo aumentar el nivel de personalización sin que esto represente desconectarnos de la posibilidad de intervenciones más generales que podamos compartir incluso con otros países yo quisiera ahora empezar como en diferentes niveles compartiéndoles rápidamente los desafíos más importantes de los cuales nosotros sacamos muchos aprendizajes de esta historia de investigación el primero es lastimoso en nuestro contexto y me imagino que en muchos otros también que hay normatividades investigativas que por proteger a los niños y los adolescentes terminan restringiendo mucho la investigación con ellos y por ejemplo este procedimiento que les señalé de la prueba de razonamiento e inteligencia para los niños que pueden acceder a las investigaciones fue uno de los grandes obstáculos para poder invitar y reclutar a muchos más adolescentes los procesos institucionales para contactar a los padres eran muy precarios en las instituciones y implicaron un desafío grandísimo los procedimientos de investigación se superponían como a la intervención entonces de hecho parte de la valoración en algunos casos positiva o negativa de la intervención la mezclaban con los procedimientos de investigación que a veces eran incómodos como el tema de las numerosas encuestas y preguntas que se realizaron los espacios para el desarrollo de las actividades obviamente eran voluntarios pero se sobreponían también con las clases y esto generaba esta paradoja de estar en el proyecto por no ir a clase o no ir al proyecto para no perder clase por parte de otros adolescentes la movilidad de programas y profesionales en salud mental aquí casi que cada alcaldía tiene sus propios programas la alcaldía dura cuatro años y eso lleva a que si hay un cambio de alcaldía durante la implementación de estos proyectos casi que cada año había rotación de psicólogos rotación de programas y esto hace difícil la articulación de los profesionales y además en el tiempo de los psicólogos que hay en las instituciones ellos tienen el tiempo supremamente amarrado a atenciones y actividades para los cuales ellos tienen unas evidencias muy específicas y en esa medida no es fácil que ellos puedan articularse a este tipo de actividades para hacer que estas actividades lleguen a los adolescentes de una manera más como articular o institucional en términos contextuales creo que uno de los grandes aprendizajes bueno es primero la necesidad de seguir trabajando en intervenciones mucho más sensibles a nivel cultural y con la dirección del bottom up por encima del top down porque claramente hay muchas de las intervenciones no pueden partir necesariamente de un dato epidemiológico sino de una necesidad específica y contextual y muchas veces en los modelos de adaptación transcultural que hay se tienen muy en cuenta como los elementos superficiales de la cultura en términos de la forma y el contenido y de hecho las entrevistas de experiencia de usuario las entrevistas de investigación cualitativa que uno hace para desarrollar adaptar y optimizar muchas veces tienen que ver como con la percepción superficial de lo que debería de lo que debería ser una intervención y no muchas veces se van a la a la real necesidad y a la y a la profundidad de los elementos culturales y contextuales de los participantes y siento que es ahí donde uno trata de acercarse un poco más a lo que el adolescente quiere pero no necesariamente lo que el adolescente reporta en una entrevista que quiere y necesita es lo que va a usar entonces creo que hay un gran desafío en términos no sólo de la forma de lo de 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 la intervención sino del contenido ay Carola ya ya voy a terminar para que tengamos un espadecito para conversar en términos específicos de la adolescencia hay muchas cosas que uno puede hablar voy a tratar de ir rápido en esto y es eh a nivel personal relacionado con la adolescencia la sensación de no tener un problema y no necesitar una intervención en muchos de los yo creo que esto vuelve un gran desafío no sólo lo tecnológico sino la prevención y la identificación temprana en la adolescencia hay muchos autores que desde hace muchos años nos señalan que en la adolescencia hay una cierta sensación de de eternidad eh pues un cierto narcisismo en reorganización y eso lleva a que no vea el adolescente no vea como tan importante y tan necesario la palabra prevenir entonces siento que eso estaba muy conectado con esta idea de es que yo uso cuidado ánimo cuando yo lo necesite pero si no lo necesita me parece interesante que esté ahí que exista el tema del autoestigma y ya lo vamos a ver abajo también el estigma en salud mental se presentó de manera sistemática durante todo el proceso de la intervención porque la sensación era de los adolescentes de muchos adolescentes era es que soy tildado por mis compañeros que no participan en la intervención como raro como diferente como bobo eh la ambivalencia eh en la necesidad y la búsqueda de ayuda porque muchas veces en la adolescencia precisamente en la relación con ese mundo adulto puede percibirse que ese mundo adulto no no me va a responder como yo quisiera como que ese mundo médico de salud adulto de alguna manera no va a entender en este caso mi sufrimiento mi padecimiento y mi angustia y en esa medida puedo necesitarlo pero y puede existir el espacio pero no necesariamente tendría que usarlo eh también a nivel familiar encontramos muchos padres de familia que decían no es que yo no puedo darle acceso a mi hijo a internet porque ya lo he visto en riesgo en muchos escenarios entonces yo no sé cuándo está con internet eh porque porque va a entrar a cuidar tu ánimo o cuando está en internet porque va a entrar a una a una página de material de adultos ¿verdad? eso fue también otra de las grandes complejidades que nos encontramos en diferentes colegios la dificultad en el acceso a los núcleos familiares para apoyar y ser incluidos en la intervención y a nivel escolar y social el estigma en salud mental en la participación de actividades casi que desde el reclutamiento llegábamos y los jóvenes que se levantaban libremente a participar en el espacio eh ya eso implicaba que sus compañeros de manera activa hicieran comentarios eh y y aunque y aunque modificamos el encuadre de manera sistemática y varias veces y y transformar ese tipo de realidades es mucho más lento eh la actividad extracurricular y extra institucional o sea el perder clase como una ganancia o como una limitación de la intervención y la confianza y disposición de muchos de los adolescentes a personas externas conectando estos desafíos con algunos de los de 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 lo que se reporta en la literatura en términos generales eh tenemos que tener clara una cosa como la limitación de las tecnologías y es que al igual que en otro tipo de intervenciones no el uso de las tecnologías eh para los adolescentes no es igual de atractivo para todos además muchos estudios han reiterado la necesidad de que estos sean guiados sean más estructurados tengan citas fijas no dejarlos como a la libertad de los adolescentes y en algunos casos aunque en algunos casos algunos estudios muestran que la alianza se puede consolidar y además de eso que que incluso el adolescente puede abrirse un poco más en escenarios virtuales esto no necesariamente se ha presentado de la misma manera en todos los estudios y ahora sí para terminar nuestra última diapositiva yo siento que eh uno de los grandes desafíos en términos generales de las intervenciones tecnológicas es que a veces nos centramos mucho solo en aspectos de usuario y de la tecnología pero claramente tenemos que profundizar mucho más en aspectos institucionales relacionados con los profesionales que implementamos y las instituciones en las que se implementan porque hay lógicas que terminan generando saturación de por ejemplo de programas resistencia de los profesionales problemas de confidencialidad problemas éticos y elementos contextuales que como les digo tienen que ver más como con la capa profunda de la cultura que con la capa superficial eh porque a veces dentro de lo superficial uno termina siendo cosas muy entretenidas para el joven pero que en últimas igual no las vas terminando utilizando muchísimas gracias 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 Daniel te pasaste todo este rato no importa 14 minutos perfecto Daniel muchas gracias por tu presentación tengo solo hasta el momento una pregunta te la voy a te la voy a dar y después quizás una conversación te voy a plantear algunas ideas que me fueron surgiendo como mientras ibas hablando que las tengo anotadas aquí ahí sale otra otra pregunta el primero dice antes de realizar la intervención realizaron una detección de necesidades en la población me pregunto si el tipo de intervención no era adecuada o no tuvo efecto porque los adolescentes ya contaban con grandes niveles de depresión un poco ya algo dijiste toma agüita nomás quizás dar una respuesta ahí sí yo creo que es importante recordar que los adolescentes que incluimos en el proyecto que los adolescentes que reportaban altos niveles de sintomatología lo remitimos directamente al servicio de psicología y solo nos quedamos con los que tenían sintomatología subumbral eso por un lado por otro lado nuestra intención y la intención de muchas de las intervenciones tecnológicas es que ojalá sean lo más cercanas posibles a la población que uno las dirige pero que ojalá por ejemplo esa plataforma esa aplicación pueda ser utilizada a gran escala ¿cierto? para que pueda ser en términos de costo rentable entonces la gran paradoja es que no podíamos ponernos a hacer una plataforma a la medida de de cada uno de los barrios y de cada uno de los colegios sino que teníamos que desarrollar una plataforma con base en las necesidades que de hecho lo hicimos con base en las necesidades chileno-colombianas y hay muchas cosas muy en común pues de hecho muchos jóvenes valoraron de manera importante al comienzo en los foros que entre ellos podían hablar con estudiantes de otro país entonces eso terminó siendo interesante pero también problemático porque obviamente mientras más general es una intervención más especificidad más lectura de contexto pierde y entonces en ese juego estuvimos hicimos un primer sondeo en los barrios de los colegios a partir de ese sondeo hicimos esa primera primera versión luego el piloto de hecho nos permitió hacer una reorganización con base en lo que ya los adolescentes nos habían mencionado que eran sus necesidades y que y que querían entonces en ese momento por eso es que yo les digo a ustedes a veces incluso ahí es complejo el tema de la investigación cualitativa y la deseabilidad social porque uno va a los colegios y los adolescentes le dicen ay sí muy interesante muy interesante que tenga chat pero los profesionales se van o ya lo ofrecen y nadie llega entonces precisamente yo siento que las respuestas a las cuales tienen que dar una intervención de estas no es sólo a lo que los adolescentes padres profesores psicólogos señalen como necesario sino incluir todas las perspectivas y seguir probando sistemáticamente a ver qué termina haciendo haciendo más sentido a la comunidad por decirlo de esa manera gracias Daniel aquí viene otra pregunta que dice muy interesante el estudio de la presentación Matías dice Matías estudia temas de estigma dada la relevancia del estigma en salud mental se ha pensado incluir algún taller o módulo inicial quizás pensando en un abordaje o la reducción del estigma sí de hecho en el segundo estudio por cosas de tiempo no les mostré uno de los gráficos como la estructura de la intervención pero parte del encuadre inicial era toda una presentación del sistema de la plataforma de cómo se utilizaba y además se hacía de manera presencial una introducción a ciertas temáticas entre ellas identificación de síntomas temas relacionados con reducción sintomática claro creo que esa era la pregunta si se incluía algo sobre estigma el tema del estigma del estigma no te escuché yo le subo ah bueno de hecho en el encuadre en todos los encuadres trabajamos el tema porque una de las publicaciones que realizamos se las puedo compartir por lo que representó esa variable a lo largo de la intervención fue el estigma social y el autoestigma entonces si lo trabajamos desde considerarlo como parte de la sensibilización en la invitación a la intervención y también como parte de algunos de los videos trabajábamos el tema del estigma en salud mental de hecho yo siento que ya en la percepción general de algunos de los psicólogos los psicólogos decían así eso no aparezca en la investigación los jóvenes uno los ve como un poco más abiertos hablar abiertamente de depresión de ansiedad entonces si siento que mientras más proyectos de este tipo hayan en los colegios y más introduzca el tema del estigma esa transformación social que implica la transformación del estigma puede transformarse obviamente ya nosotros propiamente en la investigación estábamos viendo era el estigma personal que fue lo que medimos el estigma personal en los estudiantes dentro de la intervención y ya asumíamos que precisamente ese estigma personal podría ser incluso menor en los que aceptaron ser parte de en los que no aceptaron ser parte del estudio pero ya en la percepción de los colegios globales las sensaciones que ese tipo de proyectos cambiaban en algo la mentalidad general de los jóvenes pero eso no fue obviamente tomado por nuestras escalas pero en resumen si lo consideramos y lo incluimos no solo en el material de la intervención sino en la invitación que hacíamos y casi que en todas las actividades y en los stands que hacíamos tratábamos de tener como actividades para reducir el estigma en salud mental ok tú podrías decir entonces que era como un elemento transversal y que a percepción global es decir sin datos para ello una consecuencia de este tipo de intervención tiene que ver con una mayor apertura de estar dispuestos de conversar de temas de problemas de salud mental entre los adolescentes exacto e incluso en los adolescentes que no participaron en la intervención que es lo que te digo que se nos escapa de y que es más una percepción de los psicólogos que aunque ellos veían que muchos adolescentes no aceptaron que había adolescentes que decían ay este es el loco ay este no sé qué igual esos adolescentes que quedaron por fuera del estudio había algunos que nos acercaban a los dos tres cuatro meses venga yo ya puedo participar yo y los y los psicólogos ya de las instituciones nos nos hablaban más de como esa sensación de cambio como a nivel general entonces creo que en alguna medida pues eso es uno de los puntos como a continuar que creo que más que pensar en intervenciones de reducción sintomática uno podría en este tipo de contextos apuntarle más a intervenciones generales y universales de reducción del estigma porque eso va a facilitar que jóvenes accedan más fácilmente a los servicios y cuando ellos lo necesitan puedan realmente acceder exactamente aquí hay un comentario en ay chuta pusieron dos preguntas más pero voy a hacer un comentario que escribe acá Karin dice muchas gracias un aspecto interesante es la relación cercanía o vínculo que los jóvenes de alguna manera solicitan y a que a la vez se contrapone con la intención de una intervención tecnológica que involucra menor cercanía o vínculo con un otro se supone que el vínculo es hacia un sistema dice donde hay un alto acompañamiento presencial lo último el alto acompañamiento presencial entiendo que se refiere a que en esta intervención además de lo tecnológico hubo un alto acompañamiento presencial es más parece un comentario que una pregunta voy a ver acá otro dice chuta aquí hay un asistente anónimo que me dejó dice en alguno de estos proyectos trabajaron con UX desconozco absolutamente lo que es UX son investigaciones de experiencia de usuario ah ya ok si mira lo considerarán para otros futuros proyectos de alguna manera hay una rama de la de la investigación de experiencia de usuario que se acerca mucho a la investigación cualitativa por ejemplo de usabilidad y aceptabilidad y además de eso en la parte del estudio piloto aplicamos de hecho con la ayuda de Fernando Parada algunas metodologías como de desarrollo de sistemas persuasivos que también hacen parte pues como de cierta rama de metodologías UX entonces si lo consideramos pero yo creo también que en los últimos yo diría pues porque este estudio piloto comenzó hace seis siete años esta ha sido una historia relativamente larga que que terminó el año antepasado y si no finales del del antepasado casi con las devoluciones finales y siento que en los últimos cinco años toda la rama de investigación de usuario ha evolucionado con las metodologías ágiles con todo tipo de cosas ha crecido muchísimo entonces claramente no fue nuestro poco el desarrollo de metodologías ágiles o el usar metodologías ágiles o experiencias o lo que llamamos hoy UX pero yo creo que claramente pensando en esto que yo le llamaba también trabajar en desarrollo de plataformas y aplicaciones basadas en el boton app se articula mucho a lo que es la lógica contemporánea de investigación de experiencia de usuario en tecnologías de alguna manera van en la misma dirección entonces para proyectos futuros sí o sí las metodologías ágiles y las metodologías de investigación de experiencia de usuario tendrán que ser el punto de partida para cualquier intervención a mí ya mira nos quedan cuatro minutos así que voy a hacer quizás un comentario para ir cerrando me pasa que con la tecnología es que esta evoluciona tan tan rápido no te dices bueno en los últimos cinco o seis años el tema de UX ha dramáticamente cambiado y me da la sensación desde el ámbito de la psicología sin ser programador sin ser del ámbito del desarrollo de las tecnologías como usuario y siempre vamos como detrás de ellas como que pensamos en una intervención y ya la tecnología nos quedó atrás mi visión de la tecnología que es bastante más limitada porque soy más vieja digamos tiene que ver con que uno tiene que tener como varias por ejemplo para el desarrollo de los logaritmos ciertas cosas predefinidas ahora con todo lo que es los temas de learning machines como menos pero uno antes tenía que tener muchas cosas predefinidas para poder decir ya para que el software haga tal cosa o la herramienta haga tal cosa y la verdad es que lo humano es tan cambiante es tan cambiante como lo rápido que va la tecnología que cuesta establecer como parámetros siento que siempre hay un espacio para lo nuevo lo emergente lo que no vimos lo que no anticipamos y en ese sentido por lo menos desde la experiencia que tengo yo y compartir un poco lo que estamos haciendo acá en Santiago con tema de tecnología es que hemos ocupado la herramienta tecnológica como una herramienta lo más porque además es muy caro las tecnologías más nuevas son carísimas y para los dineros que dan vuelta en el área de investigación es casi impagable entonces al final optamos por una cosa intermedia en donde si bien usamos herramientas medias por tecnología siempre tenemos un soporte humano que tiene la gracia que cambia que se permite adecuar a cualquier a cualquier demanda distinta que no está considerada es muy versátil como pero pasa al final volvemos como hemos terminado utilizando la tecnología como una herramienta más que un fin en sí mismo porque es demasiado rápido y demasiado caro y por ejemplo en el caso de los adolescentes acostumbrados a utilizar otras tecnologías mucho más costosas más complejas más lúdicas a veces por ejemplo el tipo de videos de espacios lúdicos que uno puede generar con la plata de investigación no son nada en términos de diseño y en términos gráficos con lo que ellos están acostumbrados a ver todo el día acostumbrados y eso era como el último comentario que hay dos cosas que me llaman la atención uno esta idea de que los usuarios los adolescentes que ocupan son los que tienen mayor sintomatología que ocupan la herramienta la idea de en general si no piensan los adolescentes de lo último que están preocupados de prevenir de algo ya a los adultos nos cuesta porque hay que reconocer que a los adultos también nos cuesta para ellos es un campo muy muy lejano y efectivamente les hace mucho más sentido si están teniendo problemas si se sienten identificados con la tecnología de hecho hay otra literatura que habla de que mucha intervención destinada para prevenir depresión también en adultos al final es usada por gente que está con cuadros depresivos porque cuando se siente mal empieza a buscar ayuda y en esta búsqueda de ayuda encuentra estas herramientas que no son para ellos que no están pensados para ellos pero que entre nada y esto lo ocupo entonces de alguna manera vemos que acá también se encuentra pero hay algo que me llamó mucho la atención de lo que planteaba tenía que ver con dos elementos uno de esta como el tema que para ellos el participar de la actividad tenía que ver con temas identitarios yo formo parte de esto yo quiero que los otros me vean haciendo esto esto forma parte de lo que es importante para mí y en ese sentido que claramente es claro ahí todo lo que el manejo de la privacidad dificulta eso he hecho también el hecho que pudieran por ejemplo estar conversando con jóvenes de otro de otro país también tiene que ver con aspectos elementos como prototípicos de la adolescencia que tiene que ver con la relación con otro y también esto de cómo lo ven los pares en la sala de clases me paro yo no me paro frente a esta audiencia de pares que me van a juzgar o no creo que todos esos elementos de alguna manera que a lo mejor pensando en la intervención con adultos no serían tan relevantes aquí son netamente relevantes porque tienen que ver con sus prioridades vitales y su situación vital exactamente y yo creo que y nos dieron sí, dale nomás dale última idea porque creo que eso hacía aunque lo tecnológico era más cercano a ellos la prevención y la idea de buscar algo que ellos todavía no realmente sienten que estén viviendo y que tengan que resolver era todo un desafío y además de eso el el hablar de salud mental y en grupo por ejemplo que implicaba entonces así lo tecnológico pero más cercano estas otras dos dimensiones lo hacían más complejo pero pero muy interesante si es la conclusión ok muchas gracias Daniel muchas gracias a nuestro público que casi completo se quedó hasta nuestras últimas ideas minutos perfecto muchísimas gracias nos vemos y bueno espero que acá de de todo este camino puedan aprender porque ya Carola que ha vivido caminos muy parecidos saben yo creo que es más interesante a veces escuchar como los desafíos que los mismos resultados porque enseñan mucho para para cometer ojalá errores distintos gracias Daniel aquí varios varios alta gente del público da las gracias y coloca algunos aplausos nos estamos viendo en Chile entonces perfecto nos veremos pronto por allá un abrazo un abrazo un abrazo